Aries, las cartas dicen la compasión. Si ves en otros algunas cosas, no los juzgues. Sé bueno con los demás, ayuda, pero sobre todo utiliza esa compasión que nazca de tu corazón para que puedas entender los procesos de las personas que tienes alrededor. Me dicen, si hay cosas que te extrañan en un comportamiento, si hay situaciones que no están dentro de lo normal, es preferible que en este día preguntes realmente qué te está pasando, qué te sucede, en qué te puedo ayudar y verás que más que recibir algo material, la gratitud va a ser el mejor regalo que puedes obtener un día como hoy. Para Aries también dice escuchar el niño interior, buscar esa ternura, ese cariño, dar un abrazo, dar un beso, dar una mano para que otros se sientan también respaldados por esa bonita energía de ustedes, del signo de Aries. Es que quizás hoy puedas cambiarle la vida en positivo a otras personas y es uno de los regalos que nos da el alma, sobre todo en tu misión de vida. Por otro lado, me dicen las cartas, hoy puedes encender una velita azul para conectarte con esos angelitos de la guarda que están siempre desde el momento de tu nacimiento y que quizás se te habían olvidado.